En este caso para meternos en el clásico, Lourdes, el superclásico que se vivirá el próximo domingo por el torneo local y en la bombonera, Fundación SOS Infantil. Esa fue la convocatoria para Osvaldo y Poncio y aprovecharon para meterse en clima de lo que sucederá, digo bien, el próximo domingo. Creo que el partido del domingo es muy importante, sobre todo porque después hay otro superclásico en cuatro días. Así que estoy trabajando junto con mis compañeros para llegar de la mejor manera al domingo y después paso a paso. ¿No lo ves particular el otro, con toda la gente de River en contra, con todo lo que eso implica? No, no lo estoy pensando en este momento, ya tendré tiempo para pensar. La verdad que se puede decir en los últimos clásicos cómo ha salido todo, pero bueno, esto hay que volver a repetirlo, hay que ratificarlo, hay que estar bien. El colo volvió, volvió a su nivel, siempre lo dije, que uno cuanto más juega mejor. Ahora vengo de una emparate y nada, trataré de en la semana ir agarrando ritmo, que es lo que uno lo hace sentir bien y cuando Marcelo disponga a estar preparado, porque es lo que vos decís, los clásicos marcan, los clásicos son los que te dan la posibilidad de que el hincha se refleje en uno, pero bueno, hay que trabajar para eso. Estoy tratando de concentrarme por hacer el gol, que es la cosa más difícil. Después, una vez que haga el gol, ya veré lo que me sale en el momento, es lo mero importante. Gracias. 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 Gracias.